Por completarte me rompí un pedazo, eso me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso, por la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe dudas, con tu papel continúas Sé que la bien es hecho, te felicito que bien actúas De eso no me cabe dudas, con tu papel continúas Sé que la bien es hecho, te felicito esa filósofa barata No la compro, no me monto, la gente de dos caras no la soporto Y sé que mientes, te felicito que bien actúas, de eso no me cabe dudas Con tu papel continúas, sé que la bien es hecho, te felicito que bien actúas Que bien actúas, de eso no me cabe dudas, con tu papel continúas Sé que la bien es hecho, te felicito que bien actúas ¡Huecho mierda! ¡Dale!